No le digas a nadie ¿Por qué existe la envidia de tal manera que desnudre pudiera lo que hay en ti? Ni écalo y digas obvio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas en un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas en un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser ¡Ecuador! Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Para que nadie tronche lo que ha de ser ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador!